Bienvenidos a Siembra por Unimagdalena. La universidad viene adelantando el proceso de renovación de la acreditación institucional. Un reconocimiento público que se le hace a aquellas instituciones de educación superior a las que se les ha comprobado mediante un ejercicio de evaluación que cumplen con condiciones de alta calidad. Para ello, le evalúan 12 factores, tales como misión y PI, estudiantes, profesores, procesos académicos, bienestar, entre otros. La acreditación es un trabajo de todos. Es bueno que estemos informados. Por eso, te invitamos a ver la serie de videos que hemos preparado para ti. En la Universidad del Magdalena, siempre buscamos rutas para avanzar.